Traigan la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer Acá tienen lo que me pedían, no lo pude hacer mucho mejor Atalo con alambre al salame Para calentarse en invierno, nada mejor que la pobreza Conectá la estufa en el semáforo a ver si funciona Con todes la edición 18JN del Forro de la Semana Los gorilas me piden que escriba todos los días la misma canción Con la música que yo decida y con la letra de su obsesión Lo que es irrefutable es que el tipo se las rebusca como puede Sin tener que laburar Dios o quien fuere, se olvidó de dotarlo con recursos intelectuales Pero siempre hay algún Mesías en el Evangelio Que con su misericordia lo adopta Y entonces empieza la cantinela El chingui chingui, rasca que te rasca una pobre guitarrita desafinada como su voz Y desde la familia es lo primero Pasando por el más grande sigue siendo River Play Y cuantas minas que tengo Hasta llegar a traigan la Pfizer Se convierten en exitazos en el ranking de la militontasia Como si fuera poco Este domingo invitó a un recital virtual para imponer su nuevo hit Todo un ejemplo a nivel mundial Y que me cuenta de estar aguantando al monetario fondo ladrón Abrir ministerios que habían cerrado Y haber vacunado a media población Más que un cantautor de contramano Un esbirro con afanosas ínfulas poéticas Silvio Rodríguez Juglarescas Paco Ibáñez Bohemia Joaquín Sabina Y que no llega a ser ni como Palito Ortega o Leo Dan Es más Ni el Pepo ni la Chabona lo envidian Un acercamiento Para aflojar Para aflojar Usted está con un interlocutor como ese Le puede ofrecer un trago ¿Qué bebida querría tomar? Uy, acá también está lo ortográfico ¿Será querría? ¿Será quisiera? ¿Qué bebida quisiera tomar? Solo un par de copitas de Pfizer La cosa ahora es que traigan la Pfizer Canción rebelde güey en contra del gorilaje Que siempre atenta contra las causas nacionalistas y populistas Dame la Pfizer Si sos militante sabés que hay que buscar el punto de encuentro Basado en una riqueza literaria lorqueana El Nacho siempre manotea un cacho Traigan la Pfizer Es una contestación a aquellos descreídos Que atentan contra el actual gobierno de los fainandes ¿Cuál fue la musa con Fainizer Que disparó a Nacho para componer esta maravilla obra artística? No solo por su letra Sino por su música mozartiana Simple Encaró la Pfizer Y se largó a escribir No sin antes pasar por el sello discográfico La Cámpora Para cobrar sus derechos de autor Que por otra parte menos mal que se los adjudicaron A ver si todavía no se los reconocían Y nos endilgaban a cualquiera de nosotros la autería Echa la salvedad Traigan la Pfizer Trata de una vacuna mala Elaborada por un maldito gorila Que no apoya este proyecto Que como dije Se llama nacionalista y populista La aceptación del tema Fue tan célere Que ya se hizo No sabemos Si viral O nueva cepa del virus Nos inclinamos por esto último Dado el éxito sanitario El quedate en casa Fue lo peor que le pudo pasar a Nachito Que le recuerdo Siempre tiene a mano algo Para agarrarle un cachito Traigan la Pfizer O mejor por favor Átenlo con alambre Pero que esta vez Sea de puntiagudas púas I'm a private dancer Ah no I'm a private Pfizer Pfizer for money Que buena tira también Bueno pero quisiera saber señor Que me diga No solamente una solista Que lo pueda conmover Si me puede decir algún dúo Dígame Una pareja excepcional Sean Lennon Y Paul Macfizer El que no le fue en sagas El ministro de desarrollo En rima con su apellido Arroyo Danielito el terrible Le puso calor al invierno Y estufas a la gente En situación de calle Después veremos Donde las conectamos Pero lo importante Es que con solo verlas Cambia el ánimo Y ya como que uno Se siente menos congelado Porque como dijo La pobreza con el frío Es la peor situación Ya en primavera La cosa cambia Ni hablar en verano Que los pobres se convierten En Pérez Companc O Pablo Roca La pobreza estacional Versión Arroyo Está regida Por el Servicio Meteorológico Nacional Es decir Para conocer Fiacientemente Los índices de crecimiento O descenso de la misma Hay que recurrir A la chica de la televisión Que nos informa Sobre los datos del tiempo Una manera De alivianar El arduo trabajo Del INDEC Y sumar organismos Que colaboren Para combatir Los daños De la herencia De pobres E indigentes Recibida Por eso Arroyo lanzó El operativo El operativo Abrigar Utilizando a San Cayetano Para que haga el milagro ¿Cuál El de que las estufas A gas y eléctricas Donadas por aquellos Que no pudieron Retirar de la aduana Estos artefactos A través del Ministerio De Desarrollo Social Rimado con el apellido De su responsable Se enciendan Con solo Un Padre Nuestro O un Ave María Porque las calles Al menos porque Menem No lo hizo Conexiona gas O toma corrientes Son inexistentes Es decir Los caloventores Y el tren En la estratosfera Esperan por una manito De San Cayetano Para ponerlos En valor Mientras tanto Compañeros Y compañeras Que no decaiga La fe La buena fe En el gobierno En el Papa Bergoglio En Perón Y en sobre todo Balaguer de Torquemada Que de encender Un fueguito abrazador Experiencia tiene De sobra Hay que pasar el invierno Dijo Alvarito Alzogará Y el ingeniero Y camarada De armas Del líder De los descamisados Juan Domingo Perón Y de una de sus esposas La abanderada De los humildes María Eva Duarte A la otra Isabelita No la tosigueis Que está esperando La tirada del tarot De López Rega Pues entonces Si el movimiento Peronista Se demuestra Andando Pues sigamos Relatando Que el invierno Es corto La pobreza larga Y las estufas Son peligrosas A pesar de la buena Aereación De las calles Es la realidad Efectiva Que debemos hacer Peron Perón Llega el temor Y que debemos A lo que va a ser Peron Perón La convulcó O que el viento A la cama Ignacio Copani Daniel Arroyo Daniel Arroyo Ignacio Copani El forro Tiempo compartido De la semana No les dio el target Para llegar a ser Uno entero Por eso unimos Las dos mitades Y salió esta presea Deformada A la que llamamos Forro Frankenstein Traigan la Pfizer Y las estufas Para pobres Que sobran Y boludos Ni te cuento Como la patria Hoy el forro También es el otro Le dijo Copani Arroyo Y este Al de las letras Nacidas de un repollo Estufas y vacunas Más que Para todes Para algunos Menos la Pfizer Que si la pides No la tendrás Te jodes Por las puertas Del Estado Protegido El renegado Por las puertas Del Estado Moraleja Grandes fueron Billeteras Además de ser De cuero De vaca sagrada Esta era Solitaria Cubana Así que Me dije Maldiciendo El infierno Hay que pasar El invierno Hasta que Y mi interés De lo declarado Por el ministro Arroyo Si el mismo El de social Desarrollo El funcionario Aseguró Que la pobreza Cuando se une al frío Es la peor situación Y que No se Pero plata No hay Y frío hace Así que En esta cuestión El arroyo Debe tener razón Me quedé Al menos Consolado Sabiendo Que como yo Hay otro gaucho En mi misma situación Ya llegará el calor Y ahí sí La pobreza Tomará otro color Menos oscuro Y más claro Me refiguro Pucha canejo Que jalta mucho Pa' la primavera Y se lo digo En de vera No tengo un cobre Ni pa' la polenta cabecera Lo que me levantó La moral Huelcopán Y escuchar Lindaza Y en la actualidad Pleno uso La nueva canción Que compuso Ahí nomás Me dije El muy ladino El nacho Otra vez No la puso Si ahora Con la Pfizer Como ayer La pato Con la Tizer Yo pensaba Que después De haber escrito Cuánta mina Que tengo Y la talo Con alambre A este gaucho De tan musairosa No se le iba a ocurrir Otra letra Tan grandiosa Pero me equivoqué Si Si Traigan la Pfizer Más que una canción De Colo Gorila Fastidio Es tuite una invitación Pa'l suicidio Fue en sí Que se discuche Sin salame el Copani Me dijo muy inardecida Que usted no sabe nada De la Pfizer Ni el alambre Y menos de tener Tantas minas Que a la única Que le lame el culo De mi conciencia Que la de mi china Ella es algo entreverada Insolente Mal llevada Pero reconozco Que a un maula Como yo Le viene bien La falpiada Así que lejo Estar cabizbajo Por el intuerto Le voy a dejar Unas décimas Que seguro Son más mejor Que la del Copani Sí, ese muerto Aquí me pongo A cantar Al compás De la rayuela Pues antes Que sobarle lomo Al gobierno Prefiero cuchar A la varga Sí, a la chabela A ningún santo Le pliendo vela Ni hoy me alcanza Pa' comerme Una de marisco Cazuela Pero dice uno Esa falta No me hace Menos hombres Ni más pobres Sí, siempre ando Con los puestos Y no como Copani Que relata Con los pobres Y se viste Con Bogani Yo solo Le canto Al campo Al gaucho Y a sus cuitas A todo lo que padece Sin necesitar De nadie En forma de coima Las guita Prefiero Ese canto Hondo Y concienzudo Antes que al gobierno Lamerle el culo Rascando una guitarrita Y diciendo Dos pavadas De la Pfizer Como hace ese boludo Acá tienen lo que me pedía No lo pude hacer mucho mejor Viva el coro De los gorilas Y del olor Del televisor Dame la Pfizer Quiero la Pfizer Dame la Pfizer Poneme la Pfizer Y de los gorilas